Estamos con Lovel, que está presentando su nuevo EP, Almagro Session, y que va a estar en la trastienda. Bueno, contanos un poco sobre todo eso. Se viene un show muy lindo, muy trabajado, sobre todo. Esta presentación es también una oportunidad para volver a tocar el Almagro Studio Session en vivo, esta vez con presencia del público. Están todos invitadísimos. ¿Y cómo te sentís de volver a tu país después de cinco años de éxitos en Perú? ¿Estás contento por volver acá a Argentina? Siempre, siempre estoy muy contento por volver a Argentina. La verdad es que, en contraste con el hogar, es una sensación hermosa, porque el hogar es la familia, el hogar es los amigos, el hogar es el barrio, es todo. Esta es la tercera vez que vuelvo, y pues se siente increíble. ¿Y en qué crees que te sumó a vos y a tu carrera estos cinco años que tú estuviste en Perú, que es otro ambiente, o en otro lugar, obviamente? Yo diría que crecimiento personal, no siempre. Creo que el trabajo duro, en el mejor de los casos, acarrea un crecimiento personal. Fueron varios años, años en los que siempre estuve trabajando y activo, sacando música y haciendo música, ¿no? Y que por suerte agradezco que tengo la fortuna de contar con los medios para poder hacer canciones y lanzarlas a las plataformas, y que por suerte las adopte o no, según lo que le gusta, ¿no? ¿Cómo definirías tu estilo? Porque escuchándote bien, algo que quizás ya no es tan común ahora, le das mucho lugar a la música, a los estribillos, a las letras de las canciones, ¿con qué tipo de artista te identificas más y cómo es tu estilo? Me identifico mucho, una vez mi papá me dijo una cosa muy linda, que fue, que estábamos hablando de Charlie García, y me dijo, fíjate que Charlie en sus letras nunca dice boludez, y yo, viste eso que me dijo, como que fue como un flechazo, y me puse a investigar, entonces me puse a escuchar todas las canciones de Charlie y efectivamente nunca dice boludez, entonces todo es como que dije, wow, ¿sabes qué? Cuando hago canciones, voy a procurar nunca, ni una canción me sigo boludez... Claro, pero Charlie por supuesto un genio, pero inclusive aún, las letras más sin sentido o más banales de antes, por lo menos, no insultaban, no incitaban al delito, tenían un sentido, otro género, y ahora bueno, por supuesto otro género, pero hay alguna que todo violame, perreo, droga... Bueno, depende, siempre mucho depende del género que se esté hablando, la verdad es que creo que siempre hubo muchos géneros, mucha música, yo no soy conocedor de todos los géneros y todas las músicas, y no me relaciono con todos los géneros y todas las músicas, cuando uno es muy fiel a un estilo, un poco se sesga la visión, viste, como decir vos por ahí, supongo que... y yo la verdad, personalmente, a mí no me agarra, no lo puedo escuchar, entonces... ¡Coincidimos! Entonces claro, como que no sabría decirte, así como tampoco me vinculo con eso, tampoco me vinculo con gente que consume eso, entonces al final es como mundos dentro de todo este gran mundo, en función de lo que nos conecta, precisamente, creo que a quienes nos conectan las canciones, el rock, el pop, seguramente nos frecuentemos y nos encontremos, y a quienes les conecta otro estilo, se encuentran y se conectan desde ese lugar, y bueno, así es un poco la vida, y creo que siempre lo encuentro, siempre. Y con respecto al rock, lo tuyo, ¿cómo lo encontrás en la actualidad? ¿Cómo lo encuentro? Bien, bien, o sea, al rock siempre lo encuentro bien, viste, es como que... El rock siento que todavía está vigente, es como, creo que es como, es una música que es sobre las emociones, que es fiel a las emociones, eso es lo que me gusta del rock, convertir las emociones en algo que se puede escuchar, las emociones son, las emociones profundas, entonces, me parece una música tan catártica el rock, digo, más allá del entretenimiento, el rock se trata de algo más profundo. Y para cerrar, vendé tu show de La Trascienda, y aparte, donde pueden verte y escucharte. Los invito a que vengan del 3 de Julio a La Trascienda, va a ser un show hermoso, 3 de Julio miércoles, 20 y 30 horas, pueden adquirir sus entradas, y me pueden escuchar en todas las plataformas como Lobel, L-O-B-L-L, ahora no se confunde y lo ponen con B corta, o el L-O-B-L-L, así que ahí nos vemos. Muchas gracias.